¿Cómo inicias el año, Marlene? Sí, comenzando el año ya, viniendo aquí un ratito a la empresa. Oye, ¿y finalmente no hay proyecto o en alguno que te hayan invitado y que no hayas podido o querido? Sí, fíjate que tuve la fortuna de que el señor Salvador Mejía me hablara para su novela, pero se empataba un poquito con algunos proyectos que tengo, voy a iniciar teatro, entonces estos meses del año me voy a dedicar un poquito a hacer teatro y a hacer otras cosas y luego ya a finales de año ya vendrá otro proyecto de televisión. ¿Y el teatro qué hay entonces? Sí, estamos platicando para hacer una gira de una obra que no les cuento porque me regaña, pero ya hace muchos años que no se hacía, entonces la vamos a retomar y está muy padre. ¿Con quién vas por ahí? Todavía estamos ahí, eso ya que se los cuente el señor Rubén Lara, Ajá, pero estoy contenta, es un proyecto lindo y pues contenta. Oye, ¿y en el aspecto empresarial se ha afectado un poco la pandemia también? Ay, fíjate que somos muy bendecidas porque como nuestro negocio son e-commerce, tiendas online, la verdad es que ahora como que se abre un mercado bien interesante para las tiendas online y hemos tenido, nos ha ido muy bien, bendito Dios, gracias a Dios. ¿Cómo está Bela? Ay, Bela, Bela creciendo, súper traviesa, bueno, ahí enamorada de jugar, de ir a la escuela, de estar haciendo ya berrinches, está increíble, ahorita está en una etapa bien bonita que la estamos disfrutando muchísimo. Oye, en diciembre nos habías comentado que tal vez había posibilidad de que tu hija conviviera con parte de la familia de su papá, si pudo ser... Mira, es que siempre les digo y con mucho respeto que todo lo que tenga que ver con ella pues es privado, ¿no? Eso les corresponde a ellos y eso se queda ahí. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que son los berrinchitos que está haciendo Bela? No, bueno, ahora Bela quiere algo y si no se lo da, se arma su escándalo y hay que irle enseñando poco a poquito que las cosas no todo se le puede dar en el momento que ella lo quiere, ¿no? Este, yo creo que es una etapa normal de todos los niños que dicen los terribles dos y ahora entiendo por qué son los terribles dos, porque ahora hace cada berrinche. Y yo, mamita, pero espérate, no, quiero esto, pero ay, no, me la como, está muy divertida, está muy simpática. ¿Y le trajeron los reyes? Ay, los reyes le trajeron cositas, le trajeron juguetes, porque pues la tradición, por lo menos en mi familia, no sé si en sus casas, como que reyes es más de juguetes y navidades de otras cosas, entonces sí le trajeron muchos juguetes, la verdad, estuvo muy regalada por los reyes. ¿Y a ti? Y a mí también me trajeron cositas, no tanto como a Bela, verdad, porque ahora todo es Bela, todo es Bela, mi familia enloquecida con Bela y mis amigos y sus padrinos y su familia paterra y todo el mundo Bela, y yo no, pero bueno, lo disfruto igual, me emociona igual. ¿Galán le pediste a los reyes magos? No, hombre, no se lo pedí, pero como les dije el año pasado esas cosas llegan y si llegan pues este, no estoy cerrada nada, pero que sea algo bien y que obviamente no me quite nada de tiempo ni nada en el crecimiento de mi bebé, que no me la quiero perder en ningún momento, nada es más importante que mi hija. ¿Y no ha entrado en esa etapa de que pide el hermanito? No, todavía no, todavía no, que no te oiga, todavía no está en eso, todavía no está en eso. ¿Mamé, estarías dispuesta a abrir esas plataformas, esas para contactar gente, para relaciones de amistad? Ay, no, fíjate que nombre, no, 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 respeto mucho a quien lo hace, pero no, a mí no se me dan esas cosas, no, 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 para nada, no, no creo que haya necesidad de eso. ¿Te da temor poderte reunir con gente así completamente desconocida? No, no lo haría, no, yo creo que las relaciones se van construyendo porque conoce a las personas y así, pero no, no, la verdad, ese tema no, lo desconozco, sé que hay gente que lo hace, que padre, pero no sería algo que a mí me gustaría. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, que tengan bonito año, chicos, nos vemos, gracias. Gracias, igualmente. Bye, bye. Gracias, hermano. Bye.